Sin temor, sería una ilusión, pues todo en el mundo es dolor. La gente pregunta cómo he de vivir la vida sin tanto sufrir. Temor a la muerte, Jesús la visión, a la enfermedad. Jesús la curó, a la princesa. Jesús la calmó, Jesús es nuestra solución. Sin temor, Jesús me perdonó. Sin temor, Él a mi lado está. Sin temor, podría volver a. Sin temor, yo vivo sin temor. Hay hornos de fuego que debo probar, con Cristo no me han de quemar. Hay aguas rebeldes que aturban mi mente, mas Cristo las ha de calmar. Temor a la muerte, Jesús la visión. A la enfermedad, Jesús la curó, a la princesa. Jesús la calmó, Jesús es nuestra solución. Sin temor, Jesús la perdonó. Sin temor, Él a mi lado está. Sin temor, un día volverá. Sin temor, un día volverá. Sin temor, yo vivo sin temor. Sin temor. Sin temor, Jesús la perdonó. Sin temor, Jesús la perdonó. Sin temor, Jesús el privado está. Sin temor, un día volverá. Sin temor, un día volverá. Sin temor, sin temor, Jesús me perdonó, sin temor, el águila no está, sin temor, un día volverá. Sin temor, yo vivo sin temor, sin temor, yo vivo sin temor, sin temor. Amén. Mucho, porque llevan a los hermanos a orar oraciones inmediatas. Saber que hubo un problema técnico, en vez de desesperarnos, lo que hace es colocarnos de rodillas y vemos la mano y el poder de Dios obrando. Humanamente hablando, esta noche no íbamos a salir al aire, pero vemos que Dios tiene un plan definitivo. Y para gloria de Dios, estamos al aire, tanto en YouTube, en Facebook, en las diferentes plataformas radiales. O sea, yo solamente puedo decir, gloria a Dios. Y ustedes, ¿dirían gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, si escribe en letra mayúscula, por favor, porque en realidad lo que Dios ha hecho esta noche es un milagro para su honra y para su gloria. Bueno, estamos contentos, felices, alegres. Siempre decimos, y voy a utilizar una frase de mi amigo, mi hermano Samuel Peguero, que tú puedes convertir tu celular en una iglesia digital. Así que te invito de manera especial a que compartas, comparte esa transmisión con tus amigos, comparte con tus familiares, con todos aquellos que necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy es el momento para que puedas compartir esta programación. Toma tu celular y conviértela, y convierte este device, uno se olvida de las palabras, dispositivo, en una iglesia digital. Bueno, ¿cuántos están contentos esta noche? Yo estoy muy feliz esta noche, sé que Dios nos va a hablar. Tome la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una hermana me dijo, Pastor, salúdenos desde Chile. Así que a los hermanos de Chile, una bendición especial para ellos desde aquí, desde la iglesia de Junkers, en Helio, New York. Vamos a tomar la Biblia, vamos a orar. Solamente le voy a pedir que hoy, como tuvimos 15 minutos de retraso, yo tengo aquí mi reloj, el Pastor Manuel Rosario, que nos dará entonces algunos minutos más, Pastor. Gloria a Dios. Así que no se nos desespere allí, vamos a tomar unos minutitos, pero yo sé que el Señor nos va a hablar esta noche. Oramos. Querido Dios, querido Padre, solamente podemos decir, soli, Deo, Gloria. A ti sea la gloria. Esta noche, el enemigo intentó detener esa transmisión, pero tu voz se va a escuchar. Porque hay un alma que necesita recibir el mensaje de la salvación. Hay alguien esta noche que necesita encontrarse con Jesucristo, o mejor dicho, que Jesús lo encuentre a él. Yo sé que mi voz está llegando a cárceles, a hospitales, a hogares, a vehículos que están en movimiento, a través de diferentes estaciones de radio, a través de diferentes plataformas digitales. Pero hay un alma esta noche que va a encontrar seguridad y paz en Jesucristo. Por favor, ayúdanos a recibir este mensaje, y no solo recibirlo, sino vivirlo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Cuenta la historia que en cierta ocasión un turista estaba viajando en un estado aquí de los Estados Unidos, y miró una granja muy extensa, muy hermosa, que tenía aproximadamente 75 hectáreas de tierra, que podían ser sembradas y podían ser aprovechadas. Así que el turista se detuvo y habló con el dueño de la granja, un campesino que estaba plácidamente sentado, mirando su granja allí, esas 75 hectáreas de tierra. El turista le dijo, señor, ¿qué piensas hacer con todas estas tierras? Él dijo, no tengo ningún plan, no tengo ninguna idea. Entonces el turista le dijo, ¿por qué no la siembra de algodón? El dueño de la granja dijo, no puedo sembrarla de algodón, porque el gorgojo del algodón puede destruirme la cosecha. Entonces le dijo el turista, ¿y por qué no la siembra de maíz? No puedo sembrarla de maíz, dijo, porque el gusano del maíz puede también destruirme la cosecha. ¿Y por qué no cría ganado? Ah, si crío ganado, el precio de la carne puede bajar y puedo perder absolutamente, absolutamente todo. Entonces, ¿qué va a hacer usted con esta tierra? Él dijo, no voy a hacer absolutamente nada, no voy a hacer nada. Amigos, quiero decirle lo siguiente. Lo que este granjero estaba padeciendo es uno de los temores más comunes hoy en día. Se llama atiquifobia y es el temor a fracasar. Es el temor a colocar nuestros esfuerzos en hacer algo, es el temor a seguir adelante, el temor a decir, voy a sacrificar algo. Es interesante saber que el temor al fracaso es uno de los temores más comunes hoy en día. El temor a arriesgarse, el temor a avanzar. Ese temor se compara con el temor a la muerte, con el temor a hablar en público, con el temor a la soledad y con el temor a la enfermedad. Son miles de personas que no avanzan en la vida única y exclusivamente porque tienen miedo del fracaso. Alguien dijo que el lugar más rico en el mundo no son los pozos petroleros del Medio Oriente, sino que el lugar más rico en el mundo es el cementerio. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Bueno, porque allí están enterradas las ideas que nunca salieron a la luz, libros que nunca se escribieron, empresas que nunca se levantaron, todas están allí enterradas por alguien que tuvo miedo a arriesgarse, por alguien que tuvo miedo al fracaso. Puede ser que en esta oportunidad esté hablando para alguien que siente miedo a fracasar, que siente miedo a arriesgarse, que siente miedo a dar un paso adelante. Esta noche, quiero que tomes tu Biblia conmigo, vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a ver el ejemplo de un hombre que tenía miedo al fracaso. Y me refiero nada más y nada menos que a Josué. Acompáñame al capítulo número uno del libro de Josué. Josué, capítulo número uno. Y vamos a iniciar con la simple pregunta, ¿Quién era Josué? La Biblia, amigos, nos habla de Josué como servidor de un gran hombre en la historia llamado Moisés. Josué comenzó siendo el ayudante de Moisés, siendo el servidor de Moisés. A la gente no le gusta mucho servir hoy en día. Incluso, las personas le gusta que le sirvan y no le gusta servir. Pero alguien dijo, y yo estoy 100% de acuerdo con esto, que aquel que no vive para servir, ¿Cómo termina la frase? No sirve para vivir. Y Josué comenzó sirviendo a Moisés. Y un día Moisés le dijo, ¿Sabes qué, Josué? Quiero que vayas a la guerra contra Amalek. Y él fue, se preparó y venció en el nombre del Señor. El Señor estuvo con él y Dios bendijo a Josué. Posteriormente, Moisés lo envió a ver la tierra prometida junto con 11 espías. Y él era el número 12. Estaba también Calet, compañero de Josué. Diez de esos espías eran pesimistas. Y vinieron con la cabeza hacia abajo diciendo, hay gigantes en la tierra. Hay problema en la tierra. No podemos conquistar la tierra. Sin embargo, Josué y Calet se levantaron y dijeron, sí, hay gigantes. Sí, hay desafíos. Pero Dios es más grande que los gigantes. Dios es más poderoso que los gigantes. Por lo tanto, no debemos temer, porque el Señor nos dará la victoria. Amigos y hermanos que están aquí hoy en día, en la iglesia de Elliot en Junkers, y tú que me estás mirando a través de las redes sociales, o tú que estás en algún sitio escuchando a través de la radio, quiero decirte que Dios es más grande que tu problema. Es tiempo de que aprendamos lo siguiente. Es tiempo de que ya no le digamos a Dios cuán grandes son nuestros problemas. Ya es tiempo que le digamos a nuestros problemas cuán grande es Dios. Y Josué dijo, no, voy a decirle a mis problemas que Dios es grande. Y un día entonces, la Biblia dice que Dios le hizo un llamamiento a Josué. Y quiero que abran por favor el capítulo número 1 de Josué. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo número 3. Y allí comienza la historia de este hombre de fe. Allí comienza la historia de este hombre de Dios. ¿Tienen su Biblia con ustedes? Si estás en la casa, por favor, escúchame bien, busca tu Biblia. Vamos a leer Josué capítulo número 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la Biblia allí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pase este cordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. La palabra de Dios vino a Josué, como hoy la palabra de Dios viene a ti. Y la palabra de Dios vino a Josué en un momento muy especial. El pueblo había llegado justamente a la frontera de Canaán. Era el momento de la conquista, y todo el mundo estaba en expectativa acerca de quién Dios iba a levantar como el líder del pueblo. Moisés había muerto. Entonces Dios llamó a Josué. Y cuando Dios llama a Josué, le presenta tres grandes desafíos que Josué tiene que enfrentar. Tres desafíos. Y el primero de esos desafíos fue sustituir a Moisés. Moisés, sustituir a Moisés. Amigos, sustituir no es fácil. Si usted cree que sustituir es fácil, pregúntele a una maestra que sustituye a la profesora o la maestra de base de la escuela. Y pregúntele a un pastor que sustituye a otro pastor. Pregúntele a un empresario que sustituye a alguien en un puesto. Sustituir nunca es fácil. Pero sustituir a alguien como Moisés es más difícil. Moisés, el hombre que caminaba con Dios y hablaba con Dios cara a cara. Moisés, el hombre que recibió de Dios las tablas de la ley. El hombre que dividió con lavar el mar rojo. El hombre que hizo sacar de la peña agua y del cielo descender pan. ¿Se imaginan ustedes sustituir un hombre como Moisés? Pero aparte de esto, Dios no solamente le estaba pidiendo a Josué que sustituyera a Moisés. Dios le estaba pidiendo otra cosa a Josué. ¿Qué le pidió Dios a Josué? Dijo, pasa el Jordán. Pasa el Jordán. Aquellos que han ido a Tierra Santa saben que el Jordán no es un río tan caudaloso. Pero en el tiempo cuando Josué llega a las fronteras de Canaán, el Jordán estaba desbordado. Porque era el tiempo de la primavera. Josué estaba dirigiendo dos millones de personas. Envejecientes, mujeres embarazadas, niños, ganados. Ahora Dios le está diciendo, pasa este río que está desbordado. Era como que Dios le estaba pidiendo a él que hiciese lo imposible. ¿Cómo puedo pasar un río desbordado? ¿Cómo puedo yo dirigir dos millones de personas a pasar este río tan caudaloso? Bueno, la situación estaba difícil. Primero, debía sustituir a quién? A Moisés. Segundo, debía pasar el Jordán que estaba desbordado. En tercer lugar, Dios le dijo, conquista la tierra. Conquistar la tierra. No era que él iba a llegar allí a las ciudades, iba a decir, llegó Josué. Ha llegado la persona que ustedes deben dar en la tierra. No. Dios le estaba diciendo que peleara por la tierra. Y Josué tenía que enfrentar gigantes. Todas las ciudades, ciudades amuralladas, lugares desconocidos. Ahora está este hombre allí. Póngase en sus zapatos. Tenga un poco de empatía con Josué. Primero, sustituye al gran líder Moisés. El emancipador. El predicador, el profeta, el siervo de Dios. Aquel que todo el mundo lo respeta, lo ama, lo quiere y lo admira. Sustituyelo. En segundo lugar, pasa el Jordán desbordado. En tercer lugar, conquista la tierra. Enfrenta gigantes, ciudades amuralladas. Personas más potentes, más fuertes que tú. Ejércitos innumerables. ¿Qué creen que sintió Josué? ¿Cómo se sintió este hombre? Josué sintió miedo. Miedo a fracasar. Miedo a no arriesgarse. Miedo a no avanzar. Miedo a decir, me quedo estático. No hago absolutamente nada. Amigos que están presentes, y usted que me está escuchando a través de alguna estación de radio, o que me estás viendo en una plataforma de streaming, quiero decirte lo siguiente. Josué sintió el mismo temor que siente una mujer, que su esposo la abandona con dos niños, y ella no sabe qué puede hacer para echar a sus hijos adelante. Josué sintió el mismo miedo, el mismo temor, de un estudiante que termina sus estudios de secundaria o high school, pero sus padres son pobres, y él no tiene cómo ir a la universidad, porque es un inmigrante sin documentos. Josué sintió el mismo temor, el mismo miedo, que siente alguien que ha sido diagnosticado con una enfermedad incurable, y siente que su vida se está derritiendo en una sala de hospital, y no sabe qué hacer. Josué sintió el mismo temor, el mismo miedo que siente un padre, al ver su hijo sumido en las drogas, en la adicción, y ha hecho todo lo posible, y el muchacho no sale adelante. Josué sintió miedo a los desafíos de la vida. ¿Algún momento ha sentido usted miedo a los desafíos? Yo quiero decirle que yo he sentido miedo a los desafíos de la vida. Corrí el año 2007, sí, lo recuerdo como hoy, un joven de apenas 26 años de edad, recién casado, con sueños en mi vida, y un día me acerqué donde mi querida esposa Mariel, que me está mirando junto con mis niños, para ella un saludo especial, y le digo, Mariel, ¿sabes? Siento el llamamiento de ir a los Estados Unidos. Y ella me dijo, ¡Oh, claro! ¡Qué bueno que sientes ese llamamiento! ¿Y para cuándo piensas hacerlo? Bueno, yo estoy pensando, usted sabe cuando uno es joven, piensa poco, ¿no? Yo estoy pensando que en tres meses podemos ir. ¿Cuántos meses? ¿Tres meses? Sí, tres meses. ¿Y a quién tienes allá? Bueno, a nadie, a mi madre. ¿Y los documentos migratorios? No tengo nada. ¿Y tienes un llamado a trabajar? Tampoco. ¿Y alguien te está esperando en una iglesia? Tampoco. ¿Y a qué tú vas para allá? Me dice. Yo digo, no, ¿sabes? He sentido ese llamamiento. Bueno, y comenzamos a orar, comenzamos a trabajar, y sin yo hacer ningún tipo de contacto, o si sin hacer absolutamente nada, tomé la decisión de dejar mi trabajo seguro, mi zona de confort, la zona de confort que tanto nos gusta, dejarla en República Dominicana y aventurarme a venir a los Estados Unidos. Una nueva experiencia. Una nueva experiencia. Y cuando yo dije esto allí, junto con mis compañeros, todos ellos, me miraron y me hicieron la misma pregunta, ¿pero tú tienes algún tipo de llamado? ¿Tú tienes algún llamado? ¿Es una invitación a trabajar como pastor? ¿Tienes algún tipo de llamamiento? Dije, no. ¿Los documentos? No. Yo no tenía absolutamente nada. Y recuerdo que fui a donde el administrador, el presidente de la conferencia, o la asociación donde yo trabajaba, de iglesias, y le dije mis planes. Él me dijo, pero Yehuri, tú vas a ser ordenado al ministerio, tienes seis años ya trabajando con nosotros, y te hemos escogido para hacer una maestría, aquí en la universidad. ¿Qué está pasando contigo? Pero yo sentía en mi corazón, ese anhelo de poder, venir a los Estados Unidos, emigrar y trabajar en este lugar. Amigos, si tomé la decisión, lo recuerdo como hoy, vendimos todo lo que teníamos, hicimos todos los ajustes del lugar, y cuando llevé mi carta, para que me diesen permiso, para salir entonces, y venir aquí a los Estados Unidos, recuerdo que, cuando entré a la oficina, todo el que estaba allí, me miraba, y yo podía leer en su rostro, una sola palabra. Fracaso. Fracaso. Mi amigo, el presidente de la asociación, en ese tiempo me dijo, mira, vamos a despedirte, me dieron una placa, me despidieron, y él me dijo, ¿sabes? Hay un congreso de pastores, en un hotel, y van a ir todos los colegas, y yo dije, yo no quiero ir, no me hagas ir, no, Jeury, ven, para que estés con nosotros, es tu última reunión, y no quería ir, porque en realidad, una sola pregunta, me iban a hacer, ¿por qué te vas? cuando llegué al lugar, andaba lo más, escondido posible, porque no quería, que nadie me preguntara, pero era imposible evitarlo, imagínese, donde hay 250 pastores, que el pastor, tiene la habilidad, natural de hablar, ¿no? esa habilidad, yo doy gloria a Dios, como los pastores, tienen la habilidad, de poder verbalizar, tan fácil, y hablar, y conversar, entonces todo el mundo, me miraba diciendo, dime, te vas, bien, y a dónde vas, quién es, quién te va a recibir allá, y yo no tenía absolutamente, nada que decir, llegué a la habitación, y yo llevo un diario de mi vida, que escribo cada día, algo de mi vida, y recuerdo, que ese día, yo escribí lo siguiente, todos mis compañeros, me ven, como un fracasado, como un fracasado, y cuando yo, me vi sin trabajo, sin conocer el idioma, sin saber a dónde venía, yo dije, Dios mío, ¿qué yo he hecho? y me sentí, como se sintió Josué, me sentí con temor, temor a fracasar, ¿qué pasaría con mi esposa? ¿qué pasaría con mi hijo? ¿qué iba a decir el padre de mi esposa? ¿te has casado con un hombre, que no ha planificado tu futuro? ¿qué diría mi madre? ¿qué dirían mis compañeros? me sentí, fracasado, y Josué se sintió así, sí, pero cuando Josué sintió el miedo al fracaso, queridos amigos, cuando Josué sintió el miedo a fracasar, la palabra de Dios vino a él, ¿qué le dijo Dios a Josué, cuando éste sintió miedo a fracasar? ¿qué le dijo Dios a Josué, cuando éste fue enfrentado, con el temor al fracaso, cuando éste estaba frente al mar, al río Cordán, cuando tenía que sustituir a Moisés, ¿qué le dijo Dios, cuando él se vio ante el futuro, sin saber cómo enfrentar, las grandes murallas, los gigantes, los ejércitos, ¿qué le dijo Dios? Dios le dijo tres cosas, y le repitió, una frase tres veces, y yo quiero que lean conmigo, Josué capítulo 1, versículo 6 al 9, y allí aparece, lo que Dios le dijo, tres veces a su hijo, para animarlo, ante el miedo al fracaso, noten lo que dice la Biblia, Dios le dijo a Josué, lo siguiente, esfuérzate, y sé valiente, porque tú repartirás, a este pueblo por heredad, la tierra que juré a sus padres, que le daría a ellos, solamente esfuérzate, y sé valiente, para cuidar de hacer, conforme a toda la ley, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado, en todas las cosas que emprenda, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche, vas a meditar en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, mira que te mando que te esfuerces, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas, amigos, cuando Josué se vio ante el fracaso, cuando tuvo que sustituir a Moisés, cuando tenía delante de él, el río Cordán desbordado, cuando delante de su futuro, sólo habían gigantes, murallas, Dios le repitió tres veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, y yo quisiera que usted ahora mismo, escriba allí también, esfuérzate y sé valiente, si Dios le dio a Josué, tres garantías, para que no tuviese miedo al fracaso, tres garantías para animarlo ante el fracaso, tres garantías para que se levantara firme, y dijera voy a avanzar a pesar de los desafíos, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los temores, a pesar de los riesgos, voy a avanzar en el nombre del Señor, ¿cuáles fueron esas garantías que Dios le dio a Josué? ¿Cuáles fueron esas tres garantías que el Señor le dio? En primer lugar, Dios le dio a Josué, la seguridad de sus promesas, mire que Dios le dijo a él, la tierra que tú vas a conquistar, yo la juré a tus padres, en otras palabras, Dios le dijo a Josué, tú no tienes que tener miedo, no tienes que tener temor, porque la tierra que tú vas a conquistar, yo ya la di, yo la juré a tus padres, tú no tienes que temer, porque tú vas a pasar el Jordán, y tú vas con mis promesas, tú lleva mis promesas, la seguridad de mis promesas, hermanos, ¿sabe usted cuántas promesas Dios tiene para usted en la Biblia? Dios tiene siete mil promesas para usted, siete mil promesas, usted se puede levantar ahora mismo y decir, voy a avanzar adelante, porque las promesas de Dios están en mi vida, voy a avanzar a pesar de los desafíos, porque Dios me ha dado la seguridad de sus promesas, oh, yo doy gloria a Dios por las promesas, yo doy gloria a Dios por las promesas divinas, porque cuando tengo problemas, cuando hay dificultades en mi vida, cuando hay dolores en mi vida, yo clamo al Señor y digo, Dios, tus promesas me fortalecen, o yo recuerdo que en cierto momento, un pastor en la Alemania nazi, fue despedido de la iglesia, porque no podía predicar, así que no recibió salario, y para poder mantener a su familia, iba al restaurante, y llevaba a la casa, las sobras de la comida que sobraba en el restaurante, imagínese usted, pero su esposa, tenía una cajita, donde ella escribió 365 promesas de la Biblia, y sabe que hacía ella cada día, todos los días ella iba, buscaba una promesa, la leía y decía, esta es la palabra de Dios para mí hoy, un día el pastor, su esposo salió para ir a buscar, las sobras de las comidas al restaurante, y cuando llegó allí, el dueño del restaurante le dijo, ni las sobras le vamos a dar, se pueden imaginar ustedes el dolor de este hombre, así que se fue cabizbajo, llegó a la casa, a su casa, habló con su esposa, le dijo, sabes, ni aún las sobras del restaurante nos quieren dar, y en ese momento su esposa comenzó a llorar, y dijo, señor, tienes tú alguna promesa para mí en el día de hoy, tienes tú una promesa para mí hoy, cuando no tengo nada para comer, y extendió la mano, y cuando fue a tomar una promesa, misteriosamente, la caja que estaba llena de promesas, vino sobre su cuerpo, y todas las promesas le cayeron encima, entonces ella entendió una verdad, cuando estoy en mi mayor necesidad, Dios no tiene una promesa para mí, dos promesas para mí, tres promesas para mí, en mi necesidad, las promesas del cielo, se derraman como lluvia en mi vida, alabado sea el nombre del Señor, no una promesa, todas las promesas están disponibles para ti, es por eso que si sientes hoy, temor a avanzar, temor a arriesgarte, levántate en el nombre de Jesús y di, voy a avanzar, porque las promesas de Dios están conmigo, voy a avanzar, porque Dios ha dicho, que yo seré cabeza y no cola, voy a avanzar, porque Dios ha dicho, que estará conmigo, voy a avanzar, porque Dios ha dicho, que me va a prosperar, voy a avanzar, porque Dios ha dicho, que va a salvar mis hijos, voy a avanzar, porque Dios ha dicho, que va a restituir mi matrimonio, voy a avanzar, porque Dios ha dicho, que seguiré adelante, en el nombre de Jesús, pero Dios no solamente, le dio a Josué, la seguridad de sus promesas, sino que Dios, le dio a Josué, en segundo lugar, la certeza de su presencia, noten que el versículo 9, le dice, mira esfuérzate, sé valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios, estará contigo, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, Dios le dijo, mira Josué, es verdad, que el río Cordán, está desbordado, mira Josué, es verdad, que sustituir a Moisés, es bastante grande, es verdad Josué, que tienes muchos desafíos, por delante, pero mira Josué, mira, mira lo que te voy a decir, en el versículo 5, Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te voy a desamparar, quien iba delante de Josué, que Dios iba, como poderoso valiente, el río Cordán, no había problema, Dios iba, delante de Josué, las murallas, no habían problemas, Dios iba, delante de Josué, los gigantes, no habían problema, Dios iba, delante de Josué, las ciudades amuralladas, no hay problema, Dios va, delante de Josué, el ejército innumerable, no hay problema, Dios va, delante de mí, y si Dios va, delante de mí, la victoria es segura, dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ay hermano, quien contra nosotros, yo no sé, vuelvo a repetir, yo no estoy predicando a ustedes, yo me estoy predicando yo, yo me estoy predicando, yo necesito creer, que Dios va delante de mí, yo necesito creer, que Dios va delante de mis hijos, yo necesito creer, que Dios va delante de mi ministerio, yo necesito creer, que no hay muralla, tan grande, que impida, que Dios, vaya delante de mí, porque Él, va a darme la victoria, necesito creerlo, yo quiero saber, si tú también, necesitas creerlo, hay alguien, que necesita creerlo, esta noche, pero hay algo más, que Dios le dio a Josué, Dios no solamente, le dio la certeza, de su presencia, la seguridad, de sus promesas, en tercer lugar, Dios le dio a Josué, lo que te da hoy a ti, el poder de su palabra, el poder de su palabra, Dios le dijo a Josué, mira esfuérzate, y sé valiente, y medita cada día, en la ley, meditarás en ella, de noche y de día, para que seas prosperado, en todos tus caminos, y todo te va a salir, bien, déjeme decirle algo, cuando Dios habló con Josué, solamente se habían escrito, los primeros cinco libros, del antiguo testamento, Génesis, Éxodo, números levíticos, y deuteronomio, y Dios le dijo a Josué, mira con esos cinco libros, basta para que tú, te mantengas firme, con esos cinco libros, es suficiente, para que tú avances sin miedo, con esos cinco libros, es suficiente, para que tú medites cada día, y puedas mantenerte firme, ante el fracaso, oye hermano, escúcheme bien, Josué tenía, cinco libros, y tú y yo tenemos, sesenta y seis, tenemos la palabra de Dios completa, la palabra de Dios completa, la tenemos, este libro que tengo en mis manos, es como un horno, que derrite la mantequilla, del miedo, y usted puede seguir confiando, en la palabra de Dios, no importando, lo que pasa en su vida, la palabra de Dios, es poderosa, la palabra de Dios, limpia su mente, la palabra de Dios, transforma su carácter, la palabra de Dios, quebranta la roca, destruye las obras del diablo, le da victoria, en su vida, y sobre todo, le da nueva oportunidad, de salvación, puede ser que esté hablando, para alguien, en esta oportunidad, con miedo al fracaso, si tienes miedo al fracaso, quiero decirte, en primer lugar, no temas, Dios te ha dado, la seguridad de sus promesas, no temas, Dios te ha dado, la certeza, de su presencia, no temas, Dios te dio, el poder, de su palabra, y si tú hoy, querido amigo, que me estás escuchando, no importa, si me estás escuchando, en una cárcel, en un hospital, si me escuchas, en tu casa, en la comodidad, de tu hogar, si tú te levantas, y dices, creo en las promesas divinas, creo que Dios, está conmigo, y creo en el poder, de su palabra, el temor al fracaso, se desvanecerá, se desvanecerá, en el nombre del Señor, que pasó con mi vida, que pasó con mi vida, 2007, mes de julio, ya no había vuelta atrás, no había vuelta atrás, llegué al aeropuerto internacional, del Cibao, en Santiago, llevaba solamente, una maleta, con mi ropa, y otra maleta, llena de libros, entré al aeropuerto, y yo decía, dentro de mí, si alguien me dice, devuélvete, si por lo menos, alguien de la conferencia, la asociación, que yo trabajo, viene y dice, devuélvete, yo me devuelvo, porque el miedo, me está derritiendo, ¿a dónde voy? yo veía, literalmente, yo veía el futuro, lleno de neblinas, y recuerdo, que me senté, en la sala de espera, ¿saben quién estaba allí? un pastor, Dios mío, dije, este pastor, me va a preguntar, lo mismo, pero cuando él, me vio allí, me dijo, Jehori mira, sabes que, has tomado una decisión, yo no te apoyo, creo que es una locura, pero te voy a decir algo, Dios estará contigo, donde quiera, que tú vayas, tomé mi vuelo, aquí a New York, 14 años atrás, oh hermano, si yo le cuento, si yo le cuento, tuve que hacer, todo lo que nunca, me imaginé, que iba a hacer, trabajé en un almacén, levantando cajas, todos los días, 400 cajas, diario, me perdí, en todos los trenes, me decían, una palabra en inglés, y yo no conocía, no sabía, absolutamente nada, un día, la persona, con quien trabajaba, en el almacén, lo sacaron del trabajo, y yo por fidelidad, a él, dije, me tengo que ir, ahora no tengo trabajo, el dueño de la empresa, me llamó y me dijo, te voy a dar el trabajo, de tu amigo, y yo dije, no, yo soy leal, a la persona, que me ayudó acá, no puedo tomar su trabajo, y me quedé sin trabajo, ahora estoy sin trabajo, que hago, un amigo me dijo, bueno, lo único que te puedo ofrecer, es ser mecánico, yo en mi vida, le he puesto la mano, a nada hermano, de mecánica, yo no sé nada, de mecánica, y yo recuerdo, que iba al taller, y me decían, una llave 12, que es una llave 12, si yo lo que conozco 12, 12 discípulos, 12 apóstoles, yo no conozco nada, de llave 12, entonces, una llave 12, yo buscaba, y la gente se reía de mí, quite esa goma, hermano, y yo recuerdo un día, yo recuerdo un día, que un hermano, me vio lleno de grasa, así, yo dije, Dios mío, ¿dónde estás? yo llegué a mi casa, y le dije, mira Dios, no me des una gran iglesia, dame un grupito solamente, déjame trabajar para ti, pero no tenía, mis papeles tampoco, amigo, yo no sabía que hacer, pero la Biblia dice, yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas, y un día, amigos, la conferencia, me ayudó, que ha sido mi madre, esta conferencia de New York, me ayudó con mis documentos, deposité mi residencia, y en ocho días, me dieron la residencia, en ocho días, un pastor se retiró, me dijeron, tome esa iglesia, tomé la iglesia, hermano, pasé de esa iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, hasta que los hermanos, vieron bien, de que yo, un muchacho, que salió de República Dominicana, de 26 años, con miedo al fracaso, me levantara aquí, delante de ustedes, a predicarle, a ser colaborador, con 42 pastores, 106 iglesias, 11,040 hermanos, que me ven por allí, y me dicen, Pastor Ferreira, director de la obra hispana, y cuando yo miro atrás, yo me veo y digo, y de verdad, Dios ha hecho esto conmigo, lo ha hecho conmigo, hermanos, yo solamente puedo decir, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, porque cuando me vi, en mi zona de confort, lleno de temores, al fracaso, creí en el Dios, de Josué, creí en el Dios, que hace milagros, avancé, a pesar de mis fracasos, y hoy estoy delante, de ustedes hermanos, para decirle, que si Dios, se dignó, en hacerlo conmigo, Dios lo va a hacer contigo, Dios lo va a hacer contigo, yo no sé, cuál sea tu desafío, no sé cuál sea, el miedo tan fuerte, que te impide, y arriesgarte, para seguir adelante, pero una cosa, quiero decirte, aférrate, de las promesas de Dios, aférrate, de su presencia, y del poder, de su palabra, y tú verás, que tus miedos, se van a desvanecer, en el nombre de Jesús, será que esta noche, hay alguien, que necesita decirle a Dios, Señor, desvanece mi miedo, al fracaso, yo quiero invitarte, donde te encuentras hoy, para que tú entregues tu vida, al Señor, quiero invitarte, para que tú des un paso de fe, yo no te ofrezco dinero, no te ofrezco riquezas, y prosperidad humana, recuerda que el éxito, no es tener fama, no es tener dinero, no es tener aplauso, el éxito es estar, donde Dios quiere, que tú estés, haciendo lo que Dios quiere, que tú hagas, y hoy Dios te dice, hijo mío, yo tengo el poder, para levantarte, y ahora mismo, va a aparecer allí, el número de teléfono, donde puedes escribir, por favor, escribe, escribe allí, deja tu pedido de oración, dile al Señor, hoy Señor, dame la oportunidad, de avanzar, si estás, hoy, en bancarrota, y sientes que el mundo, te ha cerrado las puertas, hay un Dios, que abre las puertas, si te sientes derrotado, si te sientes acabado, si sientes que la relación, ha terminado, y entiendes que ya no hay, motivos para vivir, quiero decirte que si, hay motivos para vivir, hay un Dios, que es poderoso, no importa lo que esté pasando, en tu vida, hoy Dios te dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, levántate donde estás, en este momento, si estás en una iglesia, si estás en tu casa, si nos estás mirando, a través de alguna plataforma social, levántate y comenta allí, allí comenta, mi Dios, mi Dios, estará conmigo, mi Dios, está conmigo, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, mi Dios, está conmigo, su presencia es cierta, en mi vida, levántate por favor, y me gustaría preguntar, hay algún visitante, aquí hoy, alguien nos visita, aquí, que quiere decirle Señor, yo quiero tener, la seguridad, de tu presencia, Dios te bendiga, alabado sea el Señor, la bendición para ti, amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendito, cuánto dan gloria a Dios, esta noche, hay un Dios, en los cielos, hoy podemos levantarnos, en el nombre del Señor, y decir, mi Dios, está conmigo, déjenme orar, gracias Padre, gracias por tu palabra, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, gracias porque has estado con nosotros, no nos dejarás, no nos abandonarás, seguirás con nosotros, y nos llevarás al lugar, que quieres vernos, en el nombre de Jesús, amén, y amén, alabado sea el nombre del Señor, amén, 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 mi temor, sería una ilusión, pues todo en el mundo es dolor, la gente pregunta, cómo he de vivir, la vida sin tanto sufrir, temor a la muerte, eso es la visión, a la enfermedad, Jesús te apuró, a la muerte, Jesús te acalmó, Jesús es nuestra solución, sin temor, Jesús me perdonó, sin temor, sin temor, el amirado está, sin temor, un día volverá, sin temor, yo vivo sin temor, hay unos de fuego, que debo probar, con Cristo no me han de quemar, hay aguas rebeldes, que turban mi mente, más Cristo las ha de calmar, temor, temor a la muerte, Jesús la avisó, a la enfermedad, Jesús le curó, a la princesa, Jesús la calmó, Jesús es nuestra solución, sin temor, Jesús me perdonó, sin temor, el amirado está, sin temor, un día volverá, sin temor, yo vivo sin temor, yo vivo sin temor, sin temor, Jesús me perdonó, sin temor, el amirado está, sin temor, un día volverá, sin temor, yo vivo sin temor, sin temor, Jesús me perdonó, sin temor, el amirado está, sin temor, un día volverá, sin temor, yo vivo sin temor, sin temor, yo vivo sin temor, sin temor, yo vivo sin temor, 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 sin temor,